Una pareja de banilejos encantadoras, profesionales, políticos, comprometidos con Baní. Vianela, Ramón, ¿cómo están? Mira, feliz de verdad. Dije que, mira, estoy con la piel de gallina, de verdad, porque ve uno tanta gente aquí que hace años que uno lo veía, de verdad, que esto es muy emocionante, muy bonito. Ojalá que cada año sea mucho mejor y vean más banilejos a juntarnos y a vernos. Ramón, ¿y tú qué piensas de este reencuentro de los banilejos? Esto es excelente, socializar con esas clases de banilejos que tienen años aquí, que teníamos 20, 25 años cuando nos lo veíamos. Esto es un reencuentro magnífico, excelente. Esto debe de perdurar a través de los años este tipo de actividad, porque en verdad es bien hermosa. ¿Qué es su primer convite? ¿Habían venido otras veces? No, hemos venido tres veces con esta, ¿verdad? Sí, tres veces. ¿Y qué les parece? Porque han venido en años por separado, ¿qué les parece? Cada vez que han venido, ¿cuál es su impresión? Cada día es mejor, se le ve la entusiasmo, más organización, acude más personas y vienen con un interés único, que es la unidad de Baní. La unidad de los banilejos. Por, yo no puedo dejarte pasar sin tirarte una. Cuéntame, ¿cómo tú ves esos cambios del presidente Abinadel y que esos tuy decretos y los demás? Mira, el gobierno tiene que hacer una renovación de su estructura de funcionarios, porque ya tiene cuatro años, en verdad hizo un excelente trabajo, pero los funcionarios se quedaron rezagados. ¿Pero tú crees que esta toma la que están moviendo es buena o es simplemente por, qué sé yo, por mover gente? Tienen que moverlos, porque no pueden crear islas de poder en las instituciones. Hay que renovar los funcionarios, porque siempre los funcionarios que pasan de cuatro años crean artimañas. Entonces al cambiarlo se destruye esa mafia que hay en esa organización, en esas oficinas. Juegatela y dime tres gentes que el presidente tiene que mandar bazooka. A Chubacke. A Chubacke. A Chubacke, uno. El Chubacke, el jefe de ejército, Díamorpa. ¿Hace la... el estado mayor? Sí, 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 el hombre ya no hace nada ahí. ¿Y el tercero? Morrison hay que mandar para su casa. Pero a Morrison lo acaban de tomar a que le entra y lo quitaron. Que se lo lleven. Ah, no, porque acaban de poner el intran. Por eso porque se lo lleven. Ah, pero ya con un cargo nuevo. Mira también a este muchacho, a... El del Ovisini, Collado. Ah, en el turismo, Collado. Sí, que lo releven. Eso es una pieza del Ovisini. Ok. Entonces el Ovisini se va acaparando de todo lo bueno de turismo. Nosotros continuamos en este... Gracias, yo espero que ustedes la pasen muy bien en este convite, en este convite 2024. Y que nos sigamos encontrando como familia. Vianela, Ramón, un placer de verlos. Nosotros continuamos en esta cobertura muy especial de Mandaclar Televisión, gracias a Café Santo Domingo y al Centro Cultural Pereyó. Vamos a recibir a nuestra gobernadora provincial, la profesora Yadira Baez. ¿Cómo está usted, señora gobernadora? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué le parece? Muy contenta de estar aquí en este encuentro, de este crucero, que es lo... Como la... La antesala. La antesala, exactamente, del Gompit de Vanilejo. Una actividad esperada con mucha alegría, con mucho entusiasmo. ¿Y qué le parece esta reunión de los Vanilejos, ya el próximo domingo el convite? ¿Cuál es su impresión de lo que pasa con los Vanilejos aquí, unidos en el exterior? Bueno, me parece que es una actividad muy interesante, que da muestra de que los Vanilejos somos unidos, de que formamos parte de una familia y que el convite es un punto de encuentro y reencuentro entre Vanilejos. Qué bueno, a pasarla muy bien, señora gobernadora, encantada. Nosotros seguimos en Manacar Televisión, gracias a Café Santo Domingo y al Centro Cultural Pereyó. Continuamos Manacar Televisión contigo.